Buenos días chicos, hoy vamos a hablar sobre el tiempo y el movimiento. La verdad es que percibimos el tiempo de una manera compleja, es un fenómeno físico que tiene que ver también con nuestra percepción como otros que hemos ido viendo a lo largo de este curso. Así que les recomiendo que veamos en primer lugar este experimento de la doble rendija para entender que toda nuestra percepción sobre el movimiento puede estar incluso basada en una ilusión óptica. Voy a seguir adelante con la presentación, quisiera que lo gobiernan este video y así no nos tenemos que detener muchísimo, al igual que los otros videos que hay en la presentación que también les dejaré en interactivo. Lo primero es que el tiempo es un fenómeno que podemos decir que es objetivo, pero también es subjetivo y también es biológico. ¿Por qué es de esa manera? Porque desde el punto de vista objetivo nosotros podemos decir que en este momento son las 9 y 17 de la mañana del 10 de noviembre. Y esa hora es objetiva porque es el tiempo para todos, es una medida que se establece en este caso para todos los que están en el planeta Tierra debajo de un meridiano y que han acordado medir de esa manera el tiempo. O sea, que el tiempo objetivo es el que nos da el reloj. Pero también existe un tiempo subjetivo porque puede ser, por ejemplo, que algunos crean que este video va a tardar muchísimo, pero otros crean que fue muy corto. Es decir, que depende de la manera en que nosotros nos relacionamos con lo que nos rodea, cómo enfocamos nuestra atención, tenemos que el tiempo pasa más rápido o pasa más lento. Así que el paso del tiempo tiene que ver también con una sensación subjetiva de la experiencia de cada uno de los sujetos que están en una experiencia vital, ¿no? Entonces, pues puede ser que para una mariposa que la vida es muy corta, pues entonces el tiempo sea muy distinto que, por ejemplo, para un ser humano o para un elefante. Es decir, que hay unas habilidades cognitivas, también un ambiente social, físico, que tiene que ver con la manera en que entendemos el paso del tiempo. Por eso decimos que el tiempo es subjetivo. Y también hablamos de un tiempo biológico, porque casi todos los seres vivos tenemos ciclos, al igual que el planeta, ¿no? Los planetas cuánto tardan en darle una vuelta al sol, cuánto tarda el día y la noche, las estaciones, la vida, la muerte, son ciclos que marcan un determinado paso del tiempo. Entonces, podemos decir también que el tiempo es biológico y que ocurre con una cierta regularidad marcado por unos ciclos o temporalidades, ¿no? Ahora, desde el punto de vista más general, podemos decir que nuestra percepción nos engaña todo el tiempo para crear el tiempo. Es decir, que nosotros en nuestro cerebro somos los que creamos el movimiento. Que muchas veces el movimiento es una consecuencia de la percepción y cómo entiende el tiempo. Entonces, que cuando se crea el tiempo, nosotros creamos movimiento o ritmos que nos ayudan a entender el tiempo. Es decir, que el tiempo y el movimiento están muy emparejados porque de acuerdo a como nosotros entendamos el paso del tiempo, vamos a entender cómo ocurre el tiempo. Entonces, podemos decir que hay un movimiento real cuando, por ejemplo, una persona se desplaza desde la puerta de su casa hasta la cocina. Es decir, aquí podemos hablar de un movimiento, de una percepción que ocurre por un movimiento real. Pero a veces nosotros percibimos el movimiento y el movimiento no ocurre. Integramos distintas visiones de objetos que cambian de intensidad lumínica y eso hace que nosotros los veamos en movimiento. Este experimento y después adelanto científico que fue el estroboscópico fue el que permitió el cine, la televisión y muchos de los aparatos que nos permiten ver el movimiento sobre una pantalla cuando realmente no se produce. Es decir, hablamos de un movimiento aparente. Este sí se los voy a poner cortico porque para todos los que no hayan visto el efecto estroboscópico que también está, por ejemplo, en el Parque Explora donde hay toda una sección dedicada a la luz y a la imagen y a la producción de las imágenes les recomiendo que vayan porque es muy interesante y además muy bello ver estos primeros aparatos que nos engañaron y nos hicieron creer que las imágenes se movían cuando en realidad eran estáticas. Vamos a ver si esto se nos mueve. A ver, a ver. Está muy estático esto. Parece que no tengo la buena conexión pero bueno, ahí se los dejo para que lo puedan después consultar. Es muy sencillo, simplemente ver en un cilindro que va corriendo a altas velocidades cómo se produce el movimiento en este caso de estas figuritas que ustedes tienen acá y que parece que se movieran y le soltaran una pelotica al perro que salta para cogerla. Es una cosa muy sencilla pero desde el punto de vista físico sucede porque hay flashes de luz que están separados de 40 a 200 milisecundos y de esa manera percibimos un movimiento entre una imagen y otra. Entonces, resulta que nosotros además de saber que las imágenes no se mueven que muchas veces son estáticas pero nosotros las percibimos en movimiento tenemos que el cine en este caso que ha sido pues como el precursor de la imagen en movimiento estableció que cuando nosotros pasábamos 24 cuadros o 24 imágenes físicas por segundo nosotros veíamos esas imágenes como si se movieran si quisiéramos que esas imágenes no sé si a ustedes les tocó ver por ejemplo el caso de la mujer increíble que se movía así como en cámara lenta y eso significaba que iba muy rápido se filmaba a 48 cuadros por segundo es decir se duplicaba el número de cuadros y de esa manera se veía más lento y para que se viera más rápido como flash que se vea así súper rápido se filmaban 12 cuadros por segundo esto luego se ha ido pues utilizando en muchos otros medios y ahora también es importantísimo en todos los softwares que trabajan también con animación entonces nosotros desde el punto de vista ya más óptico es decir con la cámara también creamos movimiento ya no sólo como un movimiento aparente por la velocidad con la que se reproducen los cuadros por segundo sobre la pantalla sino por la manera en que nosotros movemos la cámara dentro de un determinado plano entonces podemos hablar de un movimiento primario cuando nosotros estamos grabando un contenido audiovisual y las personas los animales los objetos que tenemos dentro del cuadro se desplazan entonces hablamos de movimiento primario es decir de un movimiento que ocurre dentro del campo visual ¿sí? y es un movimiento propio de los objetos o de la cámara no es un movimiento perdón de los objetos o de los personajes no es un movimiento de la cámara el movimiento primario es un movimiento de lo que está delante de la cámara luego tenemos movimientos secundarios con los movimientos secundarios la cámara ya se mueve pero no se no se desplaza en el espacio sino que puede en este caso cambiar la distancia focal entonces cuando nosotros hacemos un zoom in es decir nos acercamos a un primer plano o hacemos un zoom out nos acercamos nos alejamos para obtener una panorámica o un plano general decimos que eso es un movimiento secundario y es un movimiento óptico luego tenemos lo que llamaríamos un movimiento mecánico es decir ya la cámara se mueve en su eje sobre su eje el eje puede ser un trípode por ejemplo entonces cuando la cámara se mueve en este caso de derecha a izquierda a eso le llamamos paneo es un movimiento mecánico porque la cámara se está moviendo lo utilizamos mucho para hacer por ejemplo descripción de espacios muchos noticieros empiezan con un paneo o también insertos de noticias que quieren demostrar dónde se encuentra el reportero que va o la reportera que va a comunicar la noticia desde un cierto lugar luego tenemos también como movimiento mecánico los tilt tenemos tilt up cuando la cámara va hacia arriba o tilt down cuando la cámara va hacia abajo entonces para repasar tenemos de movimientos secundarios movimientos que llamamos también de traslación la traslación es cuando la cámara se mueve sobre el espacio es decir ya no se mueve sobre su eje o de una forma óptica sino que se mueve sobre el espacio en el movimiento de arco o circular la cámara como se ve acá por ejemplo acá hay un carro y queremos mostrar el carro por todos sus lados por todos sus frentes entonces rodeamos la cámara el traveling es cuando la cámara se mueve hacia la izquierda o hacia la derecha sobre un un riel que normalmente se pone para que la cámara pues no no se desvíe no se curve en ese movimiento de traveling luego tenemos el doll in y el doll out el doll in es cuando sobre ese riel la cámara se mueve hacia adelante y en el doll out la cámara se mueve hacia atrás en muchas producciones cinematográficas hay una persona incluso que se encarga de hacer esos movimientos hacia adelante y hacia atrás o hacia la derecha y hacia la izquierda y le llamamos dolly a esa persona o sea es el rol que tiene y es porque se encarga de con una palanca ir moviendo la cámara sobre ese riel también hay robots y cámaras pues como automatizadas para que realicen esos movimientos mecánicos de una manera más más estable menos humana pero en la mayor parte de las producciones cinematográficas todavía ese movimiento lo hace una persona que controla la cámara entonces vamos a quiero que nos quede claro que tenemos movimientos primarios que son los de las personas o los objetos que tenemos delante de la cámara los movimientos secundarios que son los que hacen hace propiamente la cámara tenemos movimientos ópticos por el zoom in y zoom out movimientos de traslación cuando la cámara se mueve sobre un riel o tenemos movimientos mecánicos cuando la cámara se mueve sobre su propio eje esos serían los secundarios y por último tenemos los movimientos terciarios nosotros pues suspendemos la acción que está ocurriendo delante de la cámara y decimos corte pero cuando decimos corte y luego volvemos a retomar la acción tenemos que empatar esas dos tomas que hemos hecho para empatar esas dos tomas o esos dos planos a los cuales llamamos transición o sea cómo hacemos el puente entre un plano y otro tenemos varias opciones muchas opciones pero las más comunes son corte directo que es un cambio instantáneo que a veces no alcanzamos a percibir luego tenemos la disolvencia y es cuando vemos que el plano se empieza o la imagen que se mostraba se empieza como a opacar para sobreponerse con la que viene a continuación o tenemos el fade o fundido podemos hacer un fundido en el que se acaba un fundido a negro o un fundido a blanco y cuando hablamos de fade in toda la imagen que tenemos empieza como a oscurecer de una forma tal que llega a desaparecer o el fade out cuando la imagen empieza ya de una forma gradual a perderse en la pantalla la verdad es que el fade es un tipo de transición que se utiliza mucho al final de una secuencia o de una película mientras que el corte y la disolvencia son pues las transiciones más comunes dentro de una producción audiovisual cada uno de estos movimientos tiene una función específica dentro de la narrativa audiovisual y al igual que los planos que habíamos visto al principio del curso podemos decir que los movimientos ópticos de zoom in y zoom out tienen una función descriptiva o narrativa o dramática pero los movimientos mecánicos tienen una función sobre todo descriptiva son movimientos que se hacen para mostrar el contexto donde está ocurriendo la acción y los movimientos de traslación en los que como les decía tenemos un riel sobre la cámara como el dolly in el dolly out o el traveling pueden tener unas funciones muy variadas pueden ser descriptivas narrativas o dramáticas de acuerdo al contexto en el que se use sin embargo yo les diría que la diferencia narrativa más importante entre los movimientos mecánicos y los movimientos de traslación es que los movimientos mecánicos se ocupan sobre todo de las descripciones mientras que los movimientos de traslación tienen una función más dramática enfatizan la acción les sugeriría sobre todo que cuando vayan a hacer producciones audiovisuales no abusen del zoom in y el zoom out se ve feísimo de hecho hay muchos directores que audiovisuales de cine de televisión que nunca lo usan es un recurso digamos que considerado como de un nivel muy amateur que es típico en los videos de primeras comuniones y piñatas pero que nosotros tratamos de evitar porque tenemos otras formas de movernos con la cámara gracias a estas posibilidades que nos ofrece el paneo el til el doli o el trabili bueno eso es todo por ahora decirles que por favor vean los videos que tenemos en esta presentación que no los he incluido pero que son importantes para entender sobre todo cómo percibimos el movimiento que no los necesitan que no los no los no los no los no los van los y